Alta densidad, tu conexión a la tecnología. Continuamos en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. Alta densidad, alta densidad, alta densidad. Los aeropuertos son infraestructuras complejas, utilizadas por millones de personas al año con un objetivo común, viajar por avión. Todo debe estar planificado de forma que se facilite a los pasajeros su tránsito por la terminal. Las tecnologías de la información y la comunicación, sin duda, juegan un papel crucial en esta labor. Con un uso inteligente y práctico de las mismas, se mejora considerablemente la experiencia del pasajero cuando transita por un aeropuerto. En una terminal aérea hay tecnología en muchos sitios, en los mostradores de facturación, en las puertas de embarque y en las zonas ocultas del aeropuerto que no suele ver el pasajero, por ejemplo, la zona de equipajes. Hay tecnología, por supuesto, también en las torres de control. Muchísima tecnología y además muy avanzada. Hay tecnología prácticamente en cada rincón de una terminal aérea. Hoy por hoy, el pasajero es un espectador prácticamente pasivo de la tecnología que se pone al servicio de los aeropuertos, pero poco a poco empieza a ser un actor. Todas las tendencias indican que en los próximos cinco años, el objetivo primordial de los aeropuertos va a ser mejorar la experiencia del pasajero. Para lograr este objetivo, la tecnología será clave, facilitando que la información que le llegue al usuario sea información más detallada, más personalizada, incluso que el pasajero pueda obtener todo lo que necesita en su tránsito por una terminal con el modelo de autoservicio. Abusing Alex es la nueva apuesta de Robio por mantenerse en el trono de los juegos móviles más descargados. Ya está disponible en App Store y en Google Play Store. El nuevo título de los desarrolladores de Angry Birds ve la luz pocos meses después de que la compañía adquiriera el juego Casey's Contraptions, que va muy ligado al estilo de los pájaros furiosos. El nuevo juego de Robio se centra en la historia de Alex, un niño curioso aficionado a construir cosas. Los jugadores deben acomodar una serie de piezas para que, mediante el conocido efecto dominó, puedan ganar las tres estrellas cumpliendo el objetivo propuesto en cada nivel. En otras palabras, lo que tienen que hacer es encontrar la forma de que unos objetos choquen con otros para moverlos de un lado a otro. Amazing Alex cuenta con 100 niveles que tendrán actualizaciones periódicas según ha prometido Robio. Además, permite a los jugadores crear sus propios niveles y compartirlos con sus amigos. Robio fue el encargado de anunciar la llegada del juego a las tiendas de aplicaciones de iOS y Android a través del Twitter oficial de Amazing Alex. En Android, la aplicación cuenta con una versión gratuita en Google Play Store. En la App Store, el juego no tiene versiones gratis. Para los amantes del mar, existe www.tuplaya.com Aquí te darán todas las opciones que ofrece nuestro país. En playas de Venezuela, las encontrarás por estado y verás sus fotos para que decidas cuál quieres visitar. Para viajar bien preparado, recursos para el viajero te ofrece mapas, estados del tiempo, servicios de transporte y si vienes del extranjero, hay un convertidor universal de divisas. Con solo registrarte, estarás informado de todas sus actualizaciones, promociones, tours fotográficos y wallpapers, entre otros contenidos. Visita www.tuplaya.com Si quieres viajar y no sabes a dónde ir, en destinosvenezuela.com tienes la oportunidad de encontrar un lugar para pasar tus vacaciones. En este sitio web tienes las secciones hoteles y posadas, donde encontrarás información por estado de los hospedajes y todos los lugares registrados en esta guía turística. Al hacer clic en Excursiones, tendrás la información de las actividades y tours que se realizarán en diferentes partes de Venezuela. No dejes de pasar por la sección Promociones para que no te pierdas ninguno de los divertidos campamentos en los distintos paisajes venezolanos. Síguelos en Facebook y Twitter Para viajar desde el extranjero a Venezuela en estas vacaciones, esta página contiene la información necesaria viajardirectorio.com.be Aquí encontrarás las aerolíneas, aeropuertos, alquiler de vehículos y apartamentos para tu llegada. Y si te gusta el buceo, encontrarás varias opciones para realizarlo en las playas del país. En la sección Top Sitios ponen a tu disposición los enlaces más populares para que disfrutes de tus vacaciones al máximo. Además encontrarás mapas con todo lo necesario para que no te pierdas en tu viaje. Todo esto y más en www.viajardirectorio.com.be Tres sitios para planificar tus vacaciones perfectas y si no pudiste tomar nota de las direcciones, recuerda que están en altadensidad.com entrando en la sección Favoritos. Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de A2 Software y Ciragón. Ve más allá.